1-2-1-2, 1-2-0-bando, 1-2-1-2. Hola amigos de Éfata. Traemos hoy a este episodio de Éfata un episodio donde el padre Justo Lefeudo nos explica todo lo que hubo alrededor de Amor y Letizia. Y sobre todo sobre el capítulo 8 de dicho documento. Es un documento controvertido pues desde ese momento todos los vientos dentro de la iglesia eclesiales han planteado algo que hasta entonces era impensable. Y es que las personas divorciadas y de nuevo casadas por lo civil pudieran acercarse al sacramento de la Eucaristía. Es algo que es difícil de comprender para los que hemos sido criados y educados en la iglesia durante años y no solamente nosotros sino que ha habido personas formadas teológicamente y dentro de la comunión magisterial de la iglesia que han intentado pedir explicación al Vaticano, al Papa Francisco sobre esta cuestión. Existen muchos comentarios sobre este aspecto dentro de lo que es las redes sociales y YouTube. Y allí podemos escuchar cuestiones que pueden aclarar sobre la encíclica. Pero no hay ningún comentario con la claridad que el Padre Justo Loceudo nos presenta este documento y la controversia acaecida. Y las consecuencias que este documento han tenido, pueden tener y tendrán para la vida de la iglesia. Tras la cuestión de amor y leticia hemos añadido otro segmento donde el Padre Justo Loceudo intenta explicar qué es la infalibilidad del Papa y cuándo existe como tal esa infalibilidad. Es un aporte que el Padre Justo Loceudo nos hace y que agradecemos a todos los que no tenemos tiempo, no tenemos conocimiento suficiente y necesitamos tener un criterio que ayude a nuestro discernimiento como católicos. Así pues, el episodio de hoy está compuesto de dos segmentos. Un primer segmento donde se habla de amor y leticia y otro segmento donde se habla de la infalibilidad del Papa. Son dos complementos para seguir construyendo nuestro camino como católicos en la Tierra hasta que Dios nos llame y entonces descubramos hasta dónde nuestra verdad nos ha permitido llegar hasta Él o dónde nuestras verdades han impedido que lleguemos hasta Él. Les dejamos pues con estos dos segmentos del Padre Justo Loceudo y seguro, seguro que les sirve porque da luz, claridad e información. Hasta el próximo episodio en Efata. Gracias. Chao. Empezamos recordando algo porque nos olvidamos. El origen de amor y leticia fue el signo de la familia. El cardenal Walter Kasper fue nombrado por Francisco como único relator en el consistorio preparatorio del signo. El signo tenía que prepararse entonces hubo un relator que es el que le da un poco el cauce, la orientación. Ahora, ya se conocía y vaya si se conocía la posición modernista del cardenal Kasper, el cardenal alemán, en materia de familia, entre otros temas. Entre otros temas, por ejemplo, dar la comunión a los que divorciados viven, more uxorio se llama, es decir, los que viven como si fueran marido y mujer. También se sabe y lo sabemos que en otros temas, temas sagrados, por ejemplo, Walter Kasper es promotor de otorgar el orden sagrado a la mujer, es decir, que haya diaconisas, que haya sacerdotisas. Está en todo eso. Creo que está ahora el sínodo alemán. Quizás andando más rápido creo que querrían, ¿no? Pero es así, es todo ese modernismo que está ahí. Y bueno, entonces él fue el relator, así que ahí ya había una tonalidad en todo esto. Y fue un sínodo muy particular porque fue en dos partes, en dos partes, de este sínodo que fue en dos partes. Una primer parte como una especie de preparatoria, una segunda parte, una cosa bastante rara, ¿no? En general los sínodos no son así, pero bueno, fue así y decía que ese primer sínodo surge una relación intermedia, una relación post-diseptationen, ¿sí? Digo bien. A veces me trabo, bueno. Bueno, este, ahora, la verdad es que fue escandalosa, por todo lo que se supo, ¿no? porque hubo una manipulación donde se pusieron puntos que no habían sido debatidos en la sala. Y eso fue un escándalo, tanto que el cardenal Müller gritó, vergüenza, vergüenza. Y el relator, cuando al final estaba en la prensa, entonces está el relator que tiene que decir cuál ha sido la relación, la conclusión. el relator era el cardenal Ördö, el cardenal Ördö, el obispo de Budapest, es decir, en húngaro, que es considerado progresista, sin embargo, no quiso leerla. Y dirigiéndose al museo Bruno Forte, lo conminó a que lo haga. Y porque le dijo, hazlo tú, porque tú eres el autor, como diciendo, yo no me responsabilizo. Bueno, eso es una anécdota quizás, pero bueno, que nos dice que hubo cosas que no estuvieron bien en la primera parte. Después fue la segunda, la segunda parte, hubo una ponencia, una intervención muy, muy buena, óptima, de una doctora rumana, que vale la pena, bueno, ahora, habría que verlo, estoy diciendo todo esto de memoria, pero fue lo mejor, lo mejor. Fue inesperado, además, una mujer muy valiente. Bueno, entonces, que como, el final de la historia es que la exhortación post-sinodal a Moris Leticia, de Francisco, y hay un capítulo, sobre todo, que ha producido y sigue produciendo debate mínimo, que es muy cuestionado, con sus notas al pie, ese capítulo octavo, y eso fue motivo de críticas, más bien, y de pedidos muy respetuosos, por supuesto, de aclaración. Hubo, por una parte, de los cardenales que lo pidieron, ya había habido una intervención, una carta, también, de cardenales, durante el sínodo, porque veían cómo estaban las cosas, y luego, hay, hay, cuatro cardenales, que presentan cinco dudas, lo cual es totalmente lícito, ¿no? Pidiendo, como, ellos son, además, los cardenales, digamos, de algún modo, los, los colaboradores más íntimos del Papa, siempre, y consultores también, entonces, le preguntan, ¿no? Que responda sí o no, para aclarar, ¿no? Eran cinco puntos, lo que se dio a llamar, o sea, más técnicamente, como dubia, tenemos estas dudas, esto no es claro, este texto, no es claro, entonces, ¿es esto o es aquello? Y se tiene que solamente decir, sí, o es una cosa u otra, bueno. Y además de eso, hubo un grupo de 45 teólogos, filósofos, pastores, de la iglesia, de distintas nacionalidades, donde, a eso fue más fuerte, se pedía que lo anulase, el capítulo 8, por el ético, porque va contra toda la enseñanza de la iglesia. Y entre esos 45 firmantes, había de todo, ¿no? Digo, estudiosos, profesores, sacerdotes, profesores de universidades pontificias, de seminarios, en fin, de todos. Y pidieron al colegio cardenalicio que, en tanto consejeros oficiales del Papa, le dirigiesen al Santo Padre el pedido de rechazar, así está puesto, textual, los errores listados en el documento, en manera definitiva y final, y afirmar con autoridad que amor es leticia no exige que ninguno de esos sea creído o considerado como posiblemente verdadero. Bueno, otros solicitan que quite lo que va contra la doctrina de la iglesia, como por ejemplo, donde familiar es consorcio, ahí tenemos otro magisterio ordinario anterior, que es el de Juan Pablo II, en el número 84, confirmaba la praxis fundada en la Sagrada Escritura de no admitir a la comunión eucarística a los divorciados vueltos a casar, mientras que la amor y leticia lo está haciendo posible. Bien, detrás del motivo pastoral se presenta en realidad un verdadero cambio de doctrina que está metido en las notas las números 329, 336 y 351 y no está, entonces, si hay un cambio de doctrina o una interpretación nueva de la doctrina, hay que, tiene que ser explícitamente formulado, cosa que ahí no está. Entonces, el pedido unánime es que además de eliminar esas notas que son inaceptables, que se expliquen los términos que son ambiguos. Bueno, esto es objetivo, lo que yo estoy diciendo no es nada nuevo, no hubo respuesta, no hubo ninguna respuesta. No la tuvo tampoco la respuesta a los cardenales, como tampoco se respondió cuando el cardenal Cafarra, con otros trece cardenales, firmaron una carta, como decía antes, al Papa Francisco en plena sesión sinodal y esa carta la prensa la trató, dijo que era un complot. Ahora, uno se pregunta, vaya complot ese, confirmante, esa cara descubierta, estaba acá en Sal, estaban varios, que piden aclaraciones, que piden rectificaciones y que lo hacen por el bien de la iglesia la salvación de las almas. Es decir, ahí no hubo ningún complot, eso es manipulación de la prensa. Ahora, ¿quiénes eran los cuatro cardenales de los Dubia? Era el cardenal Walter Brandmüller, presidente emérito del Pontificio Comité de Ciencias Históricas, Carlo Cafarra, cardenal, arzobispo emérito de Bologna, un hombre de una gran santidad y una gran sabiduría, Raymond Burke, patrón de la Soberana Orden de Malta, que antes había estado en la asignatura apostólica, y el cardenal alemán Joaquín Meissner. Bueno, el cardenal Meissner y el cardenal Cafarra murieron. Y el cardenal Meissner era el más íntimo amigo del papa Benedicto, ¿no? y le habían enviado ellos el 19 de septiembre de ese año al papa y al cardenal Müller una serie de cuestiones que eran justamente la forma canónica de los Dubia. Bueno, no tuvieron ninguna respuesta y como no tuvieron respuesta la dieron a publicidad, lo cual también está bien. Primero se pide en forma privada, pero pasó el tiempo y fue esto publicado, ¿no? íntegramente incluso. Donde dicen, ahora, impulsados en conciencia por nuestra responsabilidad pastoral y deseando colocar siempre más en acto aquella sinodalidad a la cual vuestra santidad nos exhorta, con profundo respeto nos permitimos pedirle, Santo Padre, cual supremo maestro de la fe, llamado por el resucitado a confirmar a sus hermanos en la fe, de dirimir las incertezas y clarificar, dando benevolamente respuesta a los Dubia, es decir, a las dudas que nos permitimos adjuntar a la presente. Muy bien. ¿Qué pasó? Pasó que, como digo, no hubo respuesta. Y lo que pasa es que ¿qué hay detrás de todo esto? Detrás de todo esto es una concepción modernista que no se juzga las intenciones sino el hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque presenta a la indisolabilidad del matrimonio como un ideal para muchos inalcanzable. Y esto entonces dice hay que remediarlo humanamente. Y esa postura es modernista. ¿Por qué? Porque está desconociendo la gracia. Y entonces está abriendo la puerta a la comunión a quienes viven en situación permanente de pecado. Queriendo hacer un bien, hacer un mal. Es una misericordia mal orientada. ¿Por qué? Porque se está pensando bueno, la ley no es para todos, sino todos pueden llegar. Pero es la gracia. Es lo que le dice Pablo, le está reclamando, Señor, quítame este aguijón. Y el Señor que le responde, te basta mi gracia. No lo dice a nosotros. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que? ¿Cuál es el problema aquí? La ausencia de sobrenaturalidad. Ese humanismo sin la gracia. En el fondo, claro, es eso lo importante, lo que se manifiesta. Y por eso es grave lo que se está exponiendo en el capítulo octavo. Se hace ambigua la verdad y por eso publicaron el 27 de septiembre del 2016 también varias personalidades, eran 80 los firmantes, una declaración en defensa de la familia y de la verdad. Y entre ellos estaba el carnal Cafar, el carnal Berg, el carnal Pujax, el monseo Megri, el monseo Laise, el argentino de la comunión, el que escribió, el que, bueno, no tenían su dios y la comunión en la mano y que escribió y denunció sobre el tema de la comunión en la mano, Lohm, Schneider, filósofo como es Spemann, Seifert, von Stohausen, Wallstein, de Matei, un historiador como de Matei, también liturgista como Nicola Bux, ese gran liturgista. También estaba Jandrzej, que es el carnal de Angelicum, el padre Iraburu y, por ejemplo, personales también como Gotti Tedeschi, gran amigo del Papa Benedicto, que además fue, estuvo a cargo de Lior, que lo sacaron, ¿sí? Porque empezó a sacar, bueno, ya es otra cosa, a ver toda la porquería que había, bueno. Entonces, la interpretación y verán que es la que prevaleció, porque así se lo dejó asentado, atención, que esto ya no es una cosa, ya se salió de la ambigüedad, de esa interpretación liberal, entre comillas, ¿no? Está en el acta sedis apostórique, que sería el boletín oficial, ¿no? y que fue la que dicen que, bueno, ahí donde Parolin dice que se le pide que diga que la interpretación dada por su obispo, bueno, se dice la correcta. Y la que objetivamente va en contra no solo de las enseñanzas y la praxis de siempre la iglesia, sino contra la palabra del Señor. Cuando dice, os ha sido dicho, no cometrás adulterio, el mayor digo y la gran exigencia que mire a una mujer codiciándola ya ha cometido adulterio en su corazón. Entonces, ¿qué pasa al final? Al final, la cosa se agrava porque Amor y Leticia deja a las conferencias episcopales, las distintas conferencias de cada lugar, la disciplina en materia de comunión sacramental para el caso de parejas irregulares que quieren acceder a la comunión. Si cada uno dice, yo no doy ninguna medida disciplinada, no doy nada, no determino que sean las conferencias episcopales. Entonces, la justificación es la diversidad de culturas en cada lugar. Y así, ¿qué pasa? Que las conferencias episcopales de Alemania y de Filipinas han determinado que están a favor de la comunión a todos, es decir, permiten comuniones acrílegas, mientras las de África y de Polonia se oponen. Y entonces, esta diversidad, ¿por qué? Porque se apela a la sinodalidad, a la colegialidad. Pero, ¿qué está haciendo? Rompiendo la unidad de la iglesia. ¿Cuál es el efecto? en algo fundamental que es la costumbre, la moral. Es decir, que se está imponiendo la ética situacional que fue condenada por papas como Juan Pablo II. ¿Qué significa? Que esto que es malo aquí puede ser bueno en otro lugar. No. Hay actos intrínsecamente malos que eso trata veritatis esplendor. Entonces, estamos en un caso concreto, bien, objetivo, porque lo estoy tratando objetivamente, de un magisterio en contra de otro. ¿Algo? Entonces, hay que aclarar aquí. Bueno, alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. El magisterio de la iglesia es el custodio y el que interpreta el depósito de la fe. ¿Qué es el depósito de la fe? Es lo que está contenido en la sagrada escritura y en la sagrada tradición de la iglesia. Es decir, nosotros tenemos la tradición de la iglesia cosa que los protestantes no lo tienen, tienen solo la escritura. Dice el catecismo, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo. Allí hace ilusión a Dei Verbum 10, es decir, la constitución apostólica segundo, la constitución, digo, sí, la constitución dogmática, perdón, del concilio vaticano segundo sobre la escritura. Y dice, es decir, a los obispos en comunión con el sucio de Pedro, el obispo de Roma. Es decir, que el magisterio eclesial se refiere a la función y la autoridad de enseñar que tiene el Papa, que es el magisterio pontificio, y los obispos que están en comunión con él. Ahora, este magisterio puede ser de dos tipos. Creo que algo lo comentamos, pero lo voy a decir un poco más en profundidad. Uno es el magisterio solemne, que también se llama extraordinario. Vamos a ver por qué. Y es ejercido por un concilio ecuménico o por el Papa. Pero el Papa cuando define excátedra una doctrina de fe. Según, perdón, el magisterio solemne es infalible. Ese no puede contener el error. Incluye estas enseñanzas excátedra de los Papas y de los concilios convocados y presididos por él. Porque un concilio, si no tiene la anuncia del Papa, no es válido. Y luego, eso desde siempre, siempre se buscaban que el Papa en el obispo de Roma refrendara el concilio. Y después, el otro magisterio es el magisterio ordinario o también se le llama ordinario universal. Y es el que ejerce habitualmente el Papa y los obispos que están en comunión con él en sus diócesis. también por los concilios en cuestiones pastorales. Aunque los fieles católicos están digamos obligados, estamos obligados a creer y proclamar no solo el magisterio solemne sino también el magisterio ordinario. pero puede pasar y ocurre que decisiones ulteriores del magisterio ordinario alteren, contradigan el contenido anterior de este último. O sea, la obligación del fiel católico es creer lo que enseña el magisterio de la iglesia en materia de fe y de costumbres. En cuanto sobre todo a lo definió solemnemente, también debe prestar adhesión al magisterio ordinario, pero teniendo en cuenta que esto no es absoluto. ¿Por qué? Porque este no necesariamente es infalible. Entonces, por lo tanto, puede ser respetuosamente puesto en cuestión. Sobre todo cuando entra en colisión con el magisterio anterior. ¿Se entiende? Es decir, no es a rajatabla. Algunos lo dicen así, que bueno, que ni siquiera el magisterio ordinario se puede cuestionar. No es así, no es así. No es así porque es evidente, es una cuestión de lógica. Si hay un magisterio de hoy que está en contra de un magisterio anterior, pues hay que aclarar este tema, ¿no es cierto? Ahora, magisterio extraordinario, ¿por qué se llama extraordinario? Porque se ejercita de una manera excepcional y en circunstancias extraordinarias. Por ejemplo, casos de magisterio extraordinario. Las definiciones dogmáticas, un dogma, extra conciliares, porque a veces son los concilios los que, por ejemplo, el de Nicea, ¿no? Son concilios que han proclamado un dogma, pero a veces los papas lo hacen en el caso de los últimos dogmas, dos dogmas las que se refieren a las que es María. La Inmaculada Concepción que fue una definición dogmática de Pío IX en 1854 y la de la Asunción corporal de María a los cielos en 1950 por Perdón, me parece que se había cortado. Bueno, el de Pío IX es Inefabilis Deus y el de la Asunción de María el documento o la bula es Munificentissimus Deus. Bueno, vemos que son extraordinarios no sólo por el hecho de que además están separados casi un siglo uno de otro. Otro caso de infalibilidad es la canonización de los santos cuando se canoniza un santo es magisterio extraordinario por las circunstancias solemnes extraordinarias en que se desarrolla. Ahora, todos convienen los autores que el pontífice es infalible en ese magisterio aunque se discute cuál es el objeto propio primario de esa infalibilidad y magisterio de la canonización. Por ejemplo, lo que es infalible es porque es la ejemplaridad de las virtudes son virtudes heroicas ejemplares y eso no se discute o porque es verdaderamente digno de culto o porque ya está en el cielo porque la gente cree que ya está ya está en el cielo y eso es infalible. No, ¿cuál es el objeto de esa infalibilidad? Ahora, lo que sí están todos de acuerdo es que los milagros aprobados en la canonización no son infalibles es decir, no se decreta mejor dicho, no se decreta infaliblemente que hayan sido verdaderos milagros. Bueno, no me quiero meter en Honduras porque si no aquí nos vamos por las ramas que a mí me gustan. Bueno, también las constituciones apostólicas son actos infalibles. Por ejemplo, en la materia forman los sacramentos como lo hizo Pío XII respecto al sacramento del orden o León XIII cuando fue el tema de la invalidez de las ordenaciones anglicanas. Y hay otros casos, hay otros casos. Es decir, en ese magistrado solenario solemne el Papa cuando se trata del Papa es infalible porque se pronuncia escátedra como supremo pastor y doctor de todos los fieles que confirma en la fe de sus hermanos como el Señor es el mandato del Señor y proclama de una forma definitiva la doctrina de fe y de costumbres. Bueno, ahora, el ordinario en el magisterio ordinario el Papa lo ejercita a través de encíclicas de exhortaciones alocuciones homilías sobre todo en ocasión de canonizaciones o de importantes fiestas no cualquier homilía bueno, en fin, es vasto y entre el magisterio ordinario muy importante también es la liturgia por ejemplo cuando se establece una fiesta litúrgica para inculcar a los fieles una verdad por ejemplo yo la fiesta litúrgica del corazón de Jesús o Cristo Rey o la realeza de María bueno, ahora vamos a ver los últimos documentos del magisterio ordinario porque estamos viendo en qué estamos en dónde estamos parando qué estamos viviendo entonces de magisterio ordinado que han sido cuestionados y uno es la exhortación apostólica post-sinodal a Mores Leticia y la otra es la encíclica la de Dato Si la exhortación querida Amazonia ya la comentamos extensivamente así que no la voy a tocar y voy a así de refilón pasar por esto ¡Gracias!